La luz de las estrellas, en mi sentimiento te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más Quiero que esta noche muertes toda esta alegría que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que sepan, libres como el viento en gritar el mar Veo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más Quiero que esta noche muertes toda esta alegría que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que sepan, libres como el viento en gritar el mar Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más Deja que tus sueños sean olas que sepan, libres como el viento en gritar el mar Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más Agradecer a los rojitos y a Denise